Presidente, saber si este fin de semana va a viajar al estado de Tabasco para visitar las zonas afectadas por el huracán y de paso visitar la refinería de Dos Bocas. Sí, voy a estar en el aeropuerto Felipe Ángeles, vamos a supervisar el viernes y luego nos vamos a trasladar al Istmo de Tehuantepec, también a hacer una supervisión del programa de rehabilitación y de mejoras por las afectaciones del sismo y luego vamos a pasar también a una comunidad de Oaxaca para evaluar el programa Sembrando Vida y vamos a inaugurar la ampliación del aeropuerto de Tuxtla, Gutiérrez y el domingo vamos a la presa Peñita que tiene que ver con inundaciones para decidir sobre un plan que evite que se suelte el agua como ha venido sucediendo y se inunde la parte baja de Tabasco y luego vamos a estar también evaluando la refinería de Dos Bocas, o sea, si voy viernes, sábado y domingo a la gira. ¡Gracias!